Hola gente, ya hemos llegado, hemos llegado finalmente, uy, te has vuelto loco Votaciones gente, votaciones para esta nueva temporada, como siempre digo, abajo voy a dejar el link también de mi directo, ¿de acuerdo? El directo por si no tenéis muy claro qué cositas ver, ¿vale? Aquí vais a poder elegir tres animes, ¿de acuerdo? Elegís tres animes, le dais a votar y para adelante, ¿no? Si no tenéis muy claro qué ver, no sé, tal, tengo aquí el directito, viendo los trailers, podéis pasaros, ahí pegáis unos cuantos saltos Y veis el trailer que os interese para convenceros, para no, uy, ¿y ese hueco? ¿y ese hueco entre las piernas? Pero esto qué demonios, podéis ver el trailer por aquí, abajo os dejo el link también a Twitch para que lo veáis si queréis El link con la encuesta de la nueva temporada y también voy a dejar el link de la repesca que estamos haciendo de esta antigua temporada Por si queréis también votar y no lo habéis hecho, abajo voy a dejar todos esos links que de trabajo os doy, ¿eh? Joder, lo que os hago, trabajar Y los ocho primeros animes de la encuesta, ¿vale? Serán los ocho animes que vamos a ver esta temporada Y ahora, a ver si soy capaz de explicarlo bien, que nunca lo termino de explicar bien Puede haber un máximo de diez ¿Por qué solo ocho? ¿Paquejo? Porque me gusta disfrutar el anime, así que yo creo que es un número bueno También estamos en verano, actualmente trabajo por las mañanas Pero sobre esta época también me suele salir trabajo por la tarde, así que tengo dos trabajos, no tengo tanto tiempo Y para no estresarme y no sobrellevar todo esto, porque me gusta disfrutar lo que veo Creo que ocho es un buen número, pero siempre se puede hacer un pequeño esfuerzo ¿Cómo? Pues añado un máximo de dos animes más Que si alguien puede y se anima, puede hacerse mangaka novato, elegir un anime, ya serían nueve Pepito puede elegir, hacerse mangaka novato, elegir un anime de esta temporada Ya serían dos, llegaríamos a diez, y ese sería el máximo de esta temporada, ¿ok? O un ran Pepito puede hacerse de este y elegir el mismo, los dos animes extra Fuera de esta temporada, pues puedes elegir todos los animes que quieras Porque a mí lo que me estresa es el anime que sale una hora y tengo que subirlo rápido y tal Mientras sea anime que ya están completos, puedo levantarme una mañana, verme dos o tres Y ahí no hay ningún problema Espero que haya quedado claro Lo dicho, ocho animes para todo el mundo, ¿vale? Votar la repesca, votar el anime que viene, mirar el directito si no tenéis claro Y vamos a elegir los ocho de esta temporada, gente A ver que nos vemos A ver que nos vemos esta temporada, gente Tengo ganas de ver la votación ya Gente Voten